...guerras mexicanas, vamos. México, el Distrito Federal. México. Araceli González y Gustavito Bermúdez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú no eres Araceli González, la de las novelas argentinas? Él es Gustavo Álvarez. Ah, Gustavo Álvarez, no, creí que era Gustavo Bermúdez. Claudio y Sergio Villarroel, ¿cómo están? ¿Cómo andan los Villarroel Unidos? Muy bien. De Córdoba a Buenos Aires y de Buenos Aires a México. Marcelita, Feudales y Angie, ¿cómo están? Las trillizas de plomo, ¿cómo están? No se asusten, las trillizas de plomo. Carlos Torres Vila, ¿cómo andan? El mejor guitarrista. Es verdad. ¿De quién andamos a ver? ¿Te acuerdas de mí? No, la verdad no. De Cosquín, 87, 88. ¿Y en el mes subiste? ¿En Cosquín? Ah. Cosquín, después estuvimos en Guachipato, Chirahuaca, Matalacas, Citarén, sin cagarla. No, la verdad yo no soy ese. Steven Spielberg, ¿cómo estás, campeón? No, 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 no. ¿No sos Steven Spielberg? No. ¿Qué? Creí que debemos grabar junto una película. Hicimos el tiburón. ¿Te saliste tú ahí? Sí. Lo voy a ver para verte ahí. Bueno, dale Steven. ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Vale, bien, bien! ¡Vale, bien, bien! ¡Chau, campeón! Dolores Barreiro y Dolores de Huevo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Los mejores modelos. Dolores Barreiro y Dolores de Huevo. ¿Cómo están? Y yo como Coppola. ¿Cómo estás, Guille? ¡Vale, esa mano, amigo! Hola, Guille. ¿Cómo estás, Diego? Cuídalo, cuídalo, que vale oro ese chico. Ex monstruo Manzano. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, Manzano? No, no, no. ¿No eres Manzano? No. No, vamos, Manzano, que te escapaste lindo con todo. El Colorado, Trolo McAllister. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Bien? ¿Estás entrenando ya? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Alegro verte, Colorado. Suerte. Saluda, amigo. Enrique Iglesias, ¿cómo estás? El hijo de Julio. ¿Cómo te va? El gato Dumas. Hola, gato. Gato, hola. ¿Cómo estás? Silvio Soldán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvio? ¿Cómo estás, Silvio? No soy David. ¿David? ¿David Virulano, no? No, no sé. ¿David? ¿Gatazo? No, tampoco. ¿Quinchazo? No, no. ¿Beluconi? ¿Te parece? Chao, David. Bueno, gracias.